Toda buena fiesta empieza desde por la mañana y eso pretenden las charangas pasando lista con la mejor forma, con música. Así no va a faltar nadie para esta fiesta de San Timoteo, que este año es muy especial porque cumple 100 años. Yo os animo a que nos acompañéis a disfrutar de su fiesta y de cómo cantamos en el cumpleaños feliz. Hace un siglo que empezó esta romería, pero por aquel entonces nadie pensaba que una red social pudiera atraer a más de un centenar de individuos para competir por salir en el cartel promocional. Mucho ha llovido para ver este cambio, aunque hay a quien 100 años no le parece suficiente. Esperemos repetirlo en el segundo centenario. Los chambrones, los chambrones es una tradición desde los años 60, en que empezaron las primeras pandillas a ponérselo y ahora ya prácticamente todos como ven los amigos, las pandillas, nos tenemos del mismo color, con los mismos adornos y demás, la té ineludible, las insignias, el bastón. Las charangas de bastón, este es del año 77, ya tienes olera. Y este año especialmente hemos hecho, como veis, el grupo, el día que formamos todos los miembros del grupo Los Pesquitos, pues tenemos este estupendo carricoche lleno de viandas, de comida. En el muelle se reúnen todas las charangas y la gente, sin distinción de clases. Todos caben, personas del norte, del sur, jóvenes, mayores, los más tranquilos, los más traviesos. Para que no pierda Andalucía su origen, tenemos los bolsillos y la té, como no puedes ver, de lunares. Y para que salga Andalucía también, vean que hay una buena unión entre Asturía y Andalucía. Hay gente que se levanta con la música de las charangas y hay otros que prefieren escucharlas desde el principio, como es el caso de estas chicas, que llevan toda la noche sin dormir, ¿no es así? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Tentamos de simular las ojeras? ¿Desde qué hora lleváis aquí despierto? Desde las diez y media de la noche. Una vez despierto todo el mundo, toca acercarse hasta la esmita de San Timoteo, ahorrando esfuerzo, eso sí. Un largo camino nos deja en el Prau, el destino de este peculiar peregrinaje, donde no faltan comida, sidras, bailes ni jorgorio, algo que se extenderá a lo largo de todo el día. Mientras tanto, la mañana se reserva para otra cosa, y es que falta algo muy especial. Todo el mundo se reúne en el rededor de la ermita para ver al protagonista de la fiesta. Todos son homenajes para Timoteo, empezando por la tradicional misa en su honor. Aunque este año le han regalado una plaga conmemorativa del centenario, que aunque veinte años no es nada, no todos los días se cumplen los cien. Pero la gente quería ver a San Timoteo, quien por fin decidió salir de la ermita y darse un paseo entre sus fieles seguidores, que le cantaron el cumpleaños feliz y otros himnos dedicados. Bueno, ya hemos cantado el feliz cumpleaños a San Timoteo, y aunque no nos haya tocado ningún trozo de tarta, lo que sí nos ha tocado es un montón de alegría y de ilusión que han derrotado la gente cantando. Cantando a San Timoteo su himno, cantando a San Timoteo el feliz cumpleaños. Y bueno, después de tener un mar de bastones que han cubierto todo el prau, pues ahora lo que queda es más alegría y esperemos que más música por parte de la banda. Pero como ya hemos dicho, la fiesta no acabó aquí, pues las peñas timoteínas aún darán guerra todo el día. Bueno, hablarnos un poco de la peña. Bueno, la peña somos un grupo de amigos que empezamos a nuestros 17, 18 años a venir al campo y formamos un poco la peña para poder venir con la sidra y con algo de comida. Después ya van surgiendo un poco las novias, hoy ya las esposas y los hijos y bueno, la cosa creo que va más. San Timoteo es una fiesta familiar, como lo demuestran estas peñas y también la gran cantidad de niños que lucen orgullosos y nos vemos el atuendo típico con la inicial del santo. Pero a pesar del buen ambiente, todo tiene un fin. Ahora bien, ¡que viva San Timoteo, eo, eo! ¡Kutera! NP斯ITO, eo, 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 eo! ESAN TIMOTERO CAN, POCO TAN, TE' ASSISTANT, TE' ASSISTANT, TE' ASSISTANT! ¡Uy!